El Tribunal Supremo de Elecciones ampliará su horario de atención entre el 11 y 14 de abril de 7 de la mañana a 5 de la tarde para quienes requieran solicitar y retirar su cédula de identidad. Esta medida regirá para la sede regional ubicada en San Isidro de El General y será solamente para el trámite del citado documento. Por su parte, los demás servicios que ofrece la institución se brindarán a partir del martes 11 de abril en el horario habitual de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La ampliación del horario permitirá atender el incremento de las solicitudes cedulares, que usualmente se presenta después del receso por vacaciones. El Tribunal Supremo de Elecciones recuerda que por las vacaciones concedidas a sus funcionarios durante la Semana Santa y los feriados de ley, todas sus instalaciones estuvieron cerradas al público. Recuerde que usted puede hacer sus consultas por medio del sitio web www.tse.go.cr, gestionar certificaciones digitales y reimpresiones de la cédula.